Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Visarma TV. Hoy os voy a hablar, bueno, brevemente dentro que cabe de los vídeos que se dan aquí en el canal, de tiendas retro en París. Recientemente he podido estar de visita en la capital francesa a finales de año, bueno, los que me seguís por Twitter y eso, algo veríais ya. Y con motivo de esa visita pues yo he buscado varias tiendas, varias tiendas retro en París para visitarlas y bueno, verlas un poco por dentro y tal, porque no me he traído nada, porque como sabéis estoy falto de espacio aquí en casa y ¿qué más quisiera yo que tener aquí montadas todas mis historias? Pero no es posible, no es posible porque el espacio es el que es y no da para todo. Pero bueno, ahí os dejo, quiero dejar este vídeo porque si alguna vez vais por esas tierras y queréis saber dónde se encuentran situadas las tiendas retro y demás, que vayáis a tiro fijo y que no tengáis que buscar mucho por ahí. Hay grandes tiendas, hay grandes tiendas y algunas las he descubierto haciendo este vídeo, por desgracia, la mayoría de ellas están en el boulevard de Voltaire, un boulevard que va a dar o empieza, según lo miremos en el mapa, a la Plaza República, una plaza muy grande y bastante céntrica, de la cual salen varios boulevares de la capital francesa, de París. Y yo allí visité Square Games y Massey Games y luego iba a visitar otra tienda, Retro Games Shop, que está un poco más alejada, pero bueno, más o menos digamos que en el radio ese cerca del boulevard de Voltaire. Pero cuando fui, que era día 1 de enero de este 2014, en el que estamos ya, pues estaba cerrada, entonces no pude entrar. Pero bueno, es una tienda pequeña, por lo que se puede ver, tiene página web. Bueno, ahora os lo muestro todo en el vídeo. Sin más, os dejo con él, espero que os guste y si vais por allí, por París, que las visitéis, que rebusquéis y que hagáis buenas compras. Venga, os dejo con la intro ahora y después de la intro vuelve el vídeo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues, en mi visita a París quería visitar dos tiendas. Una de ellas era esta que veis aquí en pantalla, que es Retro Games Shop, y otra era Maxi Games. Bien, esta tienda, como veis, estaba cerrada el día que yo fui. Era el día 1, coincidió que era el día 1 cuando yo pasaba por esa zona donde teníamos planeado pasar. Y yo me acerqué, pero estaba cerrada. Esta tienda, veréis, se encuentra situada aquí, en París. Esto sería, bueno, vais a preguntar mi francés, pero algo así como Rue de Basfroy, o algo así, si lo podéis ver aquí, se puede ver, Rue de Basfroy. Pues, la tienda está tal que aquí, ¿vale? Que para que os hagáis una idea, en un plano general, esto sería la isla de Notre Dame. Está Notre Dame, el centro, esto de por aquí sería el Louvre. Y entonces esto quedaría por aquí. Vale. Bueno, dicho esto, vamos a acercarnos. Para que veáis unas fotos, claro, yo no pude hacer fotos por dentro, no sé cómo es la tienda, pero para que veáis unas fotos, aquí en el Google Maps, pues, han tenido a bien colgar algunas. Y parecía interesante la tienda, la verdad es que sí que parecía interesante. Ahí veis que tiene como cosas raras, ¿no? De un Super C de ROM 2, de NEC, yo que sé, el robot de este mítico de Nintendo que cogía el mando, ¿no? Para jugar y tal. Una Neo Geo. Bueno, veis que está ahí como un poco todo medio desordenado. Bueno, figuras de los caballeros del Zodíaco, yo que sé, bueno, tenéis de todo. Un poco, ¿no? Super Nintendo, ahí Nova del Trinqui con su caja y demás. Aquí tenéis el... Un Chaus, así en plan un rollete de oro, ¿no? El cartucho. Bueno, una Saturn. Ahí lo veis que está un poco de aquella manera, pero parece que tienen... Que tienen buen material. Tiene pinta de ser una tienda no muy grande. Bueno, y esta es la última foto que sale aquí. Tiene pinta de ser una tienda no muy grande y tiene página web. Tiene página web, aquí, retrogame-shop.com que creo francés y se puede poner en inglés también, por lo que veo. Se puede poner en inglés y, bueno, se pueden comprar aquí online los diferentes juegos y ver el material que tienen, ¿no? videojuegos, Sony, Sega, Atari y Amiga. Tienen una sección de Atari y Amiga. Pues mira, la verdad es que... Bueno, no tienen... Tienen tres juegacos. Un juego en stock, el Body Blouse. Un juego de lucha. Ya tardío, tardío dentro del catálogo de Amiga. De Team 17, los mismos que Superfrog, el Warns, Project X... Pero a lo que iba, que... Bueno, era interesante más que nada por ver un poco... Yo qué sé, pues eso, casi siempre son... La verdad que en estas tiendas casi siempre son todos los juegos de consola. Yo he hecho en falta que haya más juegos de ordenadores. Porque, por ejemplo, vas a eBay y en eBay sí que te encuentras muchos, muchos juegos de ordenadores de 8 y 16 bits. Pero todas estas tiendas físicas que yo he visitado a lo largo del tiempo, incluidas estas, parece que siempre tienen más de... Parece que siempre tienen más de consola. Cuando directamente, bueno, alguna puede tener algo de ordenador, algo, pero ya muy, muy, muy mínimo y directamente la mayoría ni tiene. Bueno, pues esto se encuentra aquí, decíamos, tomando referencia que esta es... Esta es la isla de Notre Dame, pleno centro de París. Y esto se encuentra aquí, ¿no? Podemos visitar, por ejemplo, en Street View... Bueno, tiene una imagen... Sería esta tienda que sale aquí, porque las imágenes parece que están desfasadas, porque pasa una cosa, que si pinchamos uno aquí y giramos, vemos que es Retro Gameship, ¿no? Lo veis ahí perfectamente que está cerrada también en el momento que pasó por aquí el coche de Google. Es una calle, bueno, un poco clandestina de estas de... Estrecha, vamos, no clandestina, en el sentido de que no está en una calle principal, para entendernos, ¿no? Está, bueno, hay que rebuscar ahí un poco, pero bueno, en el mapa lo señala muy bien y no tendríais pérdida en una posible visita a París si quisierais pasar por esta tienda. No tendríais ningún problema de visitarla. Además, yo pasaba por aquí, por esto de Rue de la Roquette, todo esto de frente, camino de esto, que es un cementerio muy, 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 muy grande, en el cual están enterrados varios famosos y que por esta zona de por aquí está la tumba de Jim Morrison, ¿no? El cantante de Doors, que, como sabéis, aunque era yankee y tal, el grupo, y él murió aquí, murió aquí en París y, bueno, y lo dejaron enterrado aquí. Entonces, por aquí, por esta zona más o menos del cementerio, una cosa como... uff, no recuerdo exactamente... Aquí, aquí exactamente. Como en este triángulo de aquí está la tumba de Jim Morrison. No tiene pérdida porque además si vais, aparte de que en la entrada del cementerio hay un mapa con dónde están situadas las tumbas, porque hay muchísimos famosos aquí enterrados, hay muchos, no es solo Jim Morrison. Aparte de eso, de que os señala la tumba y tal, hay muchísima gente visitando el cementerio, con mapas, con tal, así que no hay pérdida. Pero bueno, a lo que iba, yo iba por aquí, entonces era día uno y, bueno, estaba casi todo cerrado, quitando temas de comer y de tal, estaba casi todo cerrado. Vamos a ver las otras dos tiendas. Yo iba a visitar Maxi Games, pero, ¿cuál sería mi sorpresa? Que justo al lado, justo al lado, un boulevard de Voltaire, ahí. Esta sí que está como una calle grande, un boulevard, que llaman ellos, que son calles de varios carriles. Al lado justo de la Plaza de la República, que es enorme, es enorme, tiene conexión con metro y demás. Pero justo, justo, justo al lado, hay otra tienda que se llama Square Games. Hay otra tienda que se llama Square Games, que yo no tenía ni idea, porque yo busqué a ver tiendas retro por París y tal, y solo había encontrado esta de Retro Games Shop y Maxi Games. Y cuando vi esta de Square Games, pues entré y también tienen zona red. Es más, tienen dos zonas retros que os paso a explicar ahora. Bueno, esto, como os digo, está aquí, para que os hagáis una idea también, sin mapa general, vuelve a ser la isla de Notre Dame, ¿no? Y esta es la Plaza de la República, está muy céntrico, muy céntrico en París. Podéis llegar perfectamente, bueno, si por ejemplo estáis por aquí, podéis andar, llegar caminando tranquilamente a lo mejor en un cuarto de hora, 20 minutos, dando un paseo por ahí, entreteniéndoos por las calles de París. O podéis coger directamente metro aquí a la República, os posáis y vamos, que está al lado de la plaza. Salís del metro y ya está, ¿no? Maxi Games, veréis. Pues, esta de Maxi Games es, espero no equivocarme, es esta. Ahí está, Maxi Games. Bueno, lo veréis luego en la toma de Street View, aunque ahí salen las fotos como que estaba todo un poco andamiado. Es una tienda que cuando entras, bueno, tiene esto. Por aquí hay un pasillo que va hacia atrás, que trae, bueno, aquí hay como juegos más modernos, ¿no? Y por estas escaleras de abajo se baja como un sótano inmenso, inmenso. Es espectacular lo de esta tienda y es todo retro, solo retro. Ahí no hay otra cosa que no sea retro. Por ejemplo, en el pasillo este que tomamos por aquí abajo, donde el cartel rojo, encontramos, por ejemplo, cosas de estas, Xbox, tuneadas, ¿no? Ahí con, bueno, de diversas, de diversas temáticas de juegos y demás. Y lo que voy a enseñar a continuación, esto ya es abajo en el sótano. Esto ya es abajo en el sótano. Veis aquí, bueno, tienen de PlayStation, lógicamente, de PlayStation, de PlayStation 2. El sótano es enorme, es increíble. Además, todo muy bien ordenado en vitrina. Es una delicia. Además, parece casi más un museo que una tienda. Es absolutamente acojonante. Bueno, aquí tenían una Neo Geo enchufada, vendían una Neo Geo X-Golf aquí abajo. Y todo esto de aquí arriba, aquí no se puede apreciar, pero son cartuchos de Neo Geo, de Neo Geo de la AES, vamos, para entendernos, de la versión AES. Luego, tenemos aquí la zona toda de Nintendo. Bueno, como veis, son cantidades ingentes. Bueno, hay consolas, cartuchos de todos tipos y maneras, de Super Nintendo, de In-Q, de Game Boy, de, bueno, de lo que queráis, de todo lo que queráis. Bueno, muñecos, había cosas que no estaban a la venta, tenían cosas, máquinas muy raras, que no tenían a la venta, que solo estaban de exposición. Pero bueno, sí que las tenían. Esta tienda es absolutamente flipante. De verdad que además podéis ver que está todo perfectamente colocado, que es una delicia. Luego, por uno de los laterales, tenían esto, como veis más juegos de Super Nintendo, que es el espacio Sega, ¿no? Entrabas por aquí, por un arco, y parece una bodega tal cual, como veis que está abovedado y todo. Y aquí, bueno, veis de todo, veis de todo. Aquí es absolutamente flipante. Bueno, veis aquí un stick flipante. Bueno, tienen de todo, de todo lo que os podáis imaginar de Sega, en cosa retro, tienen de todo, de todo. Es absolutamente espectacular. Esto sería el espacio Sega, veis, ahí abovedado, cogido desde uno, como desde atrás del todo, y bueno, podéis ver que es flipante. Es acojonante. Esta tienda, de verdad, si tenéis la oportunidad de ir a París, queréis algo retro, yo no traje nada porque, no compré nada porque, ya lo he dicho en otros vídeos y en otros programas, que yo, desgraciadamente, carezco de espacio. La casa es muy pequeña y carezco de espacio y no puedo tener todo lo que me gusta, pero vamos, aquí era para entrar y fumigar la tarjeta de crédito en tres segundos porque era alucinante la cantidad de material, la cantidad de material que había. Por otra parte, está la tienda Plus, que digo yo, el Plus que me llevé, que no contaba con ella, que es Square Games. Están justo al lado. Si sales de la Plaza de República, la primera que encuentras es Square Games y no sé, como 15, 20 metros más allá, en la misma acera, está Maxi Games, ¿no? Square Games, en principio, parece una tienda normal de videojuegos, no tiene, quiero decir, no parece que vaya a haber nada ni de retro ni de nada, pero bueno, ya que estaba allí la vi, dije, joder, pues voy a entrar. Pero nada más entrar, encuentro un cartel, bueno, aquí apenas, se ve, es un cartel rojo que trae Galer y Arcade, pues en el Galer y Arcade bajáis para abajo, bajáis para abajo a un sótano, eso sí que es hiperclandestino, un sótano clandestinísimo, estaba allí un tío viciando y otro tirado allí porque tienen como unos sofás, me dio palo sacar una foto, yo no sé si, vamos a ver si luego hay fotos en Google Maps, si siquiera sale la tienda, porque no tengo ni idea si sale localizada esta tienda en Google Maps, pero, y es un salón Arcade, tienen varias máquinas Arcade, pues no sé deciros, pero, diez máquinas o más tranquilamente, y allí te puedes echar unos vicios en un ambiente, y como ya digo, totalmente clandestino, como, bueno, los mejores salones Arcade de la época con, no sé, ese ambiente de macarrismo, ¿no?, de, de, de granujeo ahí, de, de estar metido ahí lo peor de cada, lo peor de cada casa, pues ahí os podéis echar unos vicios, pero, además, además, esta tienda es tal cual la veis aquí, no, no, no tiene más de, de grande, eh, o sí, no, no recuerdo si, de verdad, no, tiene como un pasillo para, para, hacia atrás, me parece también, hay unas escaleras aquí, que suben a una zona retro, suben a una zona retro, esta es la tienda, cogida desde esas escaleras, la tienda, según entramos, por aquí estarían las escaleras, abajo del, para bajar a la zona Arcade, ¿no?, y esto sería la tienda normal, y yo estoy subido en las, en las escaleras, para subir a la zona retro, y en la zona retro, nos encontramos esto también, muy bien organizado, muy bien organizado, en Massey Games, tengo que decir que, eché en falta, eh, tema de ordenadores, eché en falta, tema de ordenadores, y aquí, sí que tenían parte de ordenadores, bueno, lo tenéis, eso, perfectamente, hombre, es, es mucho más espectacular, y mucho más enorme, Maxi Games, eh, Maxi Games, es una auténtica pasada, esto, es un piso, bueno, tiene material, veis que tiene bastante material, y bien, y bien puesto, pero no, no tiene nada que ver, con la ingente cantidad de material, que, que, que hay en Maxi Games, bueno, aquí podéis ver, bueno, Game Boys, apiladas, con cartuchos, eh, no sé, Nintendo 64, por aquí arriba, Mega Drive, eh, bueno, podéis ver de todo un poco, ahí veis, eh, Game Gear, muñecos, cartuchos también para Game Gear, y aquí, es lo poco que tenía, bueno, lo poco no, lo único que tenían de ordenador, veis un Astro en CPC 6128, de unidad de disco, y aquí arriba un Commodore 64, esto eran juegos de, de, de Commodore, de Commodore 64, y por aquí abajo, esto no sé, no me acuerdo de qué eran juegos, pero me parece que, de juegos de CPC, que no, que no había ninguno, bueno, esto no sé, debían de ser cartuchos, de alguna consola rara, o algo así, el tema era este, estos, esto de por aquí, eran solo lo que eran juegos de ordenador, vale, y tenían estos dos ordenadores, todo lo demás, como ya digo, consola pura y dura, bueno, aquí de juegos de Playstation y tal, otra parte de, de, de este piso de arriba, de Square Games, aquí veis que, bueno, tiene, tienen bastante material, y aquí son las escaleras para bajar abajo a la tienda, y veis aquí un link, y un, no sé cómo se llama el personaje este, ahora no me acuerdo, el de Bioshock, no, y esto, esto, esto son las tiendas, las, las, las dos tiendas que, que, que visité, muy recomendable, si sois amantes del retro, mira, que no, aunque no cojáis nada, solo por ir a echar un veo, está bien, ya digo, Plaza República, que es esto, tomamos de referencia, Isla de Notre Dame, Museo de Louvre, todo esto es el Sena, ¿no?, el barrio latino, y demás, y está, bueno, cerca del centro, relativamente, es un cuarto de hora, veinte minutos, estáis allí, a pata, y, y si vais en metro, nada, os posáis aquí en la Plaza República, y vais a llegar aquí, bueno, mira, aquí hay, hay más fotos de Maxi Games, vamos a ver qué fotos han puesto ellos aquí en el, en Google, esta es la entrada principal, por aquí serían las escaleras, las escaleras a mano derecha de, para bajar a la zona retro, y para aquí ya estaría el pasillo, estas son las escaleras para bajar a la zona retro, están así, están muy currados, la verdad es que, y esto no, esto sería la zona de, la parte de arriba que os metéis por el pasillo de atrás, y serían donde están los juegos más o menos nuevos, bueno, aquí veis la foto que tenía yo, la zona de Sega, ¿no?, abovedada ahí, como un, parece una especie de bodega, ¿no?, bueno, veis aquí Sega Drinkas, y Arcade Sticks, y demás, lo que os dé la gana, de todo, ahí veis las escaleras para bajar, bueno, a vitrinas también tenían, muñecos y demás, aquí varios, muñecos de merchandising, un CMU a 70 euros en Drinkas, más merchandising, a ver, aquí tenéis, pero se ve mal, una foto, bueno, de lo que es lo de Super Nintendo y tal, la Sega, la, perdón, la zona, la zona Nintendo, y aquí una de la zona Sega, bueno, las fotos no van muy allá, y Square Games, no sé si, si estará aquí mapeado, bueno, Square Games lo marcan en otra, en otra zona, así que, las fotos, os vais a tener que quedar con las que, con las que yo os he puesto, y Maxi Games, ahí la veis, la veis aquí, es, pasa que está debajo de los andamios, sería esto de aquí, no, esto que se ve como el, como, rodeado de azul el escaparate, no, de una luz azul, eso sería, eh, Maxi Games, un boulevard, ya digo, una calle, una calle muy grande que no, que no tiene pérdida, y mirando hacia aquí estaría la Plaza de la República, que es enorme, y Square Games, lo vamos a ver ahora, ahí lo veis, vamos a avanzar uno más, otro más, para que no nos impida, aquí estaría Square Games, Square Games aquí, y Maxi Games debajo de estos andamios, es decir, hay como 10 metros de separación, 15, todo lo más, no, no hay más, estas serían las dos tiendas, eh, como digo, eh, os vais a la Plaza de la República, que es, bueno, aquí estaría, enteran obras, pero, está bien, ahora está bien, no están obras ni nada, os cogéis la calle esta, la Rue de Voltaire, ahí está, eh, perdón, Boulevard de Voltaire, y, y, y ahí, eh, y ahí, está Maxi Games, Square Games, y por lo que veo, en el mapa, hay un Stock Games, y mira, esto no la tenía fichada, putadón, porque estuve aquí al lado, y lo mismo, vamos a ver, porque lo mismo, nos encontramos aquí con, bueno, parece que, que aquí hay, por lo que puedo ver, justo en esta calle, si la seguís andando, cruzáis aquí, especialistas en materia, es, joder, la que acabo de, de liar, porque, eh, no tenía ni idea, esto lo tenía que haber mirado, porque parece que la calle, estén, eh, la calle entera, está plagada, a este lado de la carretera, está Square Games, Maxi Games, aquí tenemos esto, especialistas en material de consolas, tenemos esta otra también, de consola, reparación, tal, que posiblemente haya cosas retro, tenemos esta de Stock Games, por lo que veo aquí, hay de manga, tiendas de manga, bueno, esta calle, el, el boulevard de Voltaire, parece ser que es un, que es un, una mina para la gente esta, para los que nos gusta el retro, y, y parece que también el manga, y es más, parece que están todas apeladas a la misma, a la misma parte de, bueno, aquí mira, jovinet, es que es, es todo, mira, más videojuegos, están todas una, tras de otra, qué putada no haberme dado cuenta de esto, porque era ya un poco, así como medio tarde, cuando nosotros llegamos a esta zona, esto de aquí, más, más videojuegos, como se puede ver, bueno, es, es alucinante, es alucinante, posiblemente, mira, Wii, GameCube, Nintendo DS, posiblemente, todas estas tiendas, tengan, tengan también para, juegos retro, si vais, no dejéis de entrar, porque, yo por ejemplo, en Skull Games, no la conocía, la vi ahí, entré, y, y la verdad, es que, ya visteis que tiene un piso, en la parte de arriba, repleto, aparte de, como un salón arcade, y, no sé si habrá más, pero bueno, ya lo sabéis, en definitiva, Plaza República, Boulevard de Voltaire, por esta parte de la acera, y aquí, bueno, veis aquí más level up, yo que sé, pues hay una cantidad de tiendas, de, de videojuegos, alucinantes, sin más, este era el vídeo que os quería mostrar, para que, más que nada, para que sepáis, si tenéis pensado visitar, en próximas fechas, para eso, alguna vez, supongo que estas tiendas, seguirán ahí, o espero que sigan ahí por años, que no se pierdan, sobre todo, más si es alucinante, porque parece tal cual un museo, pues más que nada, indicaros, para que sepáis, y no andéis perdidos, por dónde, por dónde moveros en París, y dónde está el retro, y parece que el Boulevard de Voltaire, es una mina, pena, pena, que yo solo fuera, por la tienda de Massey Games, es una auténtica, es una auténtica pena, pero, ya veis, si recorréis la calle, a poco que, que la andéis, tenéis aquí de todo, tenéis aquí, bueno, petróleo, petróleo, pero, pero, pero absoluto, tenéis aquí mucho material, y, y como tengáis sitio en casa, me vuelo que vais a gastar pasta, pero de la buena, claro, ahora está el tema de que, aquí, estaría, estarían estas tiendas, y Retro Games, claro, queda ya un poco más a desamano, que sería por aquí, ¿no? Rude La Rotke, de, la Bastrofi, que sería como por, que, a ver si me acuerdo, no, Rude Bastrofi, sería aquí, pam, 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 aquí, sería esta calle, aquí estaría Retro Games, ahí está Retro Games, en esta calle, bueno, queda, queda, relativamente de aquí a aquí, hombre, si cogéis esta, desde la rotonda, subís el boulevard de Voltaire, hacia arriba, pues ya llegáis a las otras, tiendas, bueno, queda, lejos, pero bueno, relativamente cerca, tampoco es descabellado, hacer una ronda, todo por aquí, o bajar por aquí, y luego meterse aquí, e ir a Retro Games, pero sí es verdad que Retro Games, queda, queda un poco a desamano, comparado con, con lo que se puede ver aquí, que es, tienda tras tienda, tras tienda, tras tienda, que parece ahí, un poco, la, eh, la versión pequeña, de, de, de Akihabara, ahí en Japón, ¿no? tienda, tras tienda y tras tienda, pues nada, eh, amigos, eh, esto ha sido, esto ha sido el vídeo de, esto ha sido el vídeo de hoy, presentándoos un poco eso, las, las tiendas donde se mueve el Retro en París, por si tenéis pensado hacer una visita, que vayáis ya prácticamente a tiro fijo, desconozco si habrá otras zonas, supongo que sí, yo es las que he encontrado, esta de Retro Games, y esa de Massie Games, y como plus, Vistisai Square Games, y, como plus, que acabo de descubrir ahora, a la vez que hago el vídeo con vosotros, pues veis que la calle esta entera del Boulevard de Voltaire, está plagada de tiendas de juegos y de manga, o sea que ahí tenéis, para entreteneros bastante tiempo. Venga, un saludo a todos, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.